¡Vamos allá! ¡Venga, vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡El cuerpo no nos paga por horas! Nos mantendremos en el terreno elevado de la derecha, así podremos examinar la posición del pacto sin que nos detecten. ¡Atención! He detectado cañones fijos del pacto cerca del siguiente paso. Recomiendo que uses el rifle de precisión para eliminar a los artilleros mientras yo pido refuerzos a los marines. Preparaos para darnos apoyo, sargento. El jefe maestro va a eliminar a distancia a todos los que pueda del pacto. No abráis fuego hasta que oigáis que el enemigo nos dispara. Así podremos conservar la ventaja de la sorpresa. ¡Se ha venido! ¡Uy! ¡Otro aquí! ¡Ya voy! ¡Acabad con ellos! alerta 1 del pacto se dirija a ese cañón fijo eliminarlo ah me has dado no son tan duros ah 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 vamos a morir ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien, tío! A eso me refiero. ¡Buen trabajo! ¡Los he encontrado! ¡Me voy, tío! Detectadas fuerzas del pacto ahí delante. El camino que sube por la izquierda nos permitirá rodearlas. Nos quedaremos aquí mientras usted se pone en posición, jefe. ¡Ahí está! ¡Ya lo sé! ¡Lo seguía yo! ¿Lo ves? Cortana, equipo a Charlie. Subid por la izquierda. Así podréis flanquear al enemigo. ¡No recibido! ¡No! 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 ¡Alerta! ¡Se aproximan naves de transporte del pacto! ¡No! 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 ¡ Hizo más munición. ¡Muy bueno! ¿Quieres que te dispare un poco más? Estamos justo debajo de la nave. ¡Muy bien! ¡Somos los mejores! Si vamos a borrar esa cosa, necesitamos un plan. El Pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del gravedad sensor y usar el ascensor para entrar en la nave. Cortana Echo 419. Solicito refuerzos en nuestra posición. ¡Mirad! Estoy contigo. Cuidado, podría estar en cualquier parte. ¡Está por todas partes! ¡Se ha ido! Estamos justo debajo de la nave. ¡Muy bien! ¡Somos los mejores! ¡Madre de Dios! Jamás pensé que estaría tan cerca de una de estas cosas. ¿Cómo demonios nos vamos a meter en este monstruo? El Pacto usa un ascensor de gravedad para trasladar tropas y suministros de la nave a la superficie. Tenemos que tenderles una emboscada en la zona de carga del graviar sensor y usar el ascensor para entrar en la nave. ¡Contacto! ¡Enemigo a la vista! ¡Maldita sea! ¡Esos cañones fijos nos van a hacer pedazos! ¡Maldita sea! 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 ¡Maldita sangat fijos! ¡Shammivir! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Así que han llegado pornsa del ascensor! Recibido, Cortana. Echo 419 aproximándose. ¡Escucho! ¡Suscríbete! ¡Os envío un saludo! ¡Fue el tiro! ¡Ah! ¡Escucho esto es lo que sabes hacer! ¡Muy bueno! ¡Ahhh! 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 ¡Un alienígena menos! ¿Has visto? ¡Son todavía más feos cuando están muertos! ¡Ve a él! ¡Ahhh! ¡Aquí! ¡Oye! ¡Ahhh! ¡Esto es todo lo que sabes hacer! ¡Ahhh! 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 ¡Esta zona está despejada! ¡No hay enemigos! ¡Marines! ¡Asegurate el grave ascensor y preparaos para el abordaje! ¡Sí, señor! Cuando estemos dentro de la nave, puedo localizar la interfaz neural del mando del capitán! Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él, lo que reduce el área de búsqueda. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Estamos dentro. He localizado el transpondedor de la INM del capitán. No se detectan defensas del pacto. ¿Qué? ¿No hay nadie del pacto? ¿Crees que no hay nadie en casa? ¡Los he encontrado! ¡Contacto! ¡Mucho contacto! No hay nadie del pacto. Tenía que abrirla. ¡Yo lo fui primero! ¿A mí no? ¡Me ha picado! ¡Está! ¡Por todas partes! ¡No son tan duros! Ya no volverán a meterse con nosotros. ¡Qué temprano! ¡Cuidado! ¡Lo tenía yo! ¡Era un buen soldado! ¡Mirad! Así se hace. Ha muerto. ¡Sí, señor! ¡Tío, apestan cuando están muertos! ¡No es el sargento! ¡Vamos a entrar! Sonia segura, señor. Podríamos usar los pasillos laterales para buscar un camino. Si tienes espacio tan estrecho, usaríamos un blanco fácil. Nosotros podemos mantener esta posición si usted busca una forma de entrar y abrir la puerta por el otro lado, jefe. Jefe, a ver si encontramos una forma de abrir esta puerta. ¡Veo a uno! ¡Líder muerto! ¡Escapad! ¡Espera! Esa de ahí es la puerta bloqueada. Los marines están esperando al otro lado. Los controles para abrirla deben de estar en esta sala. ¡Vamos! 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 ¡Bengala! ¡Bengala! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me voy, tío! ¡No! ¡Cuidado! Podría estar en cualquier lado. ¡Lo he encontrado! ¡Cubríme! ¡Pilla eso! ¡Ahh! ¡Más! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí todo despejado! ¡Ya está! ¡La puerta está abierta! ¡Que todo el mundo pase ya! ¡No puedo garantizar que no se bloqueará de nuevo cuando se cierre! ¡Otra! ¡Mirad! ¡Vamos! ¡Así aprenderán! ¡Eh, tío! ¡Este se parece a tu hermana! Ya no volverán a meterse con nosotros ¡Increíble! ¡Fuego en el agujero! ¡Te gusta! ¡Bien, tío! ¡Pero qué bien lo hago! ¡Yo lo vi primero! ¡Cubridme! ¡Muy trabajo! ¡No lo cierras! ¡Disparad! ¡Dale! ¿Qué te parece que te vayas a la vez? ¡Qué rem... ¡Veo a uno! ¡Dios! ¡Eso es not stopper! ¡Los he encontrado! ¡Ese era mío! ¡Eso es no! ¡Veo a uno! ¡Si perdió! ¡Veo a uno! ¡Suscríbete! 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 Debemos de estar en el calabozo. Estas parecen celdas de detención. Probablemente haya varias celdas de detención El capitán debe de estar en una de ellas Tenemos que seguir buscándolo ¡Se ha ido! Esto ha sido una temeridad Los dos lo saben muy bien Gracias Marines, preparen y carguen sus armas Preparados para movernos Muy bien, señor Mientras el pacto nos tenía aquí encerrados Os oían los guardias hablar sobre ese mundo en forma de anillo Lo llaman Halo Un momento, señor Accediendo a la red de combate del pacto Según los datos de sus redes El anillo tiene una gran importancia religiosa Si no me equivoco Tienen que Halo es una especie de arma Un arma de un poder inmenso E inimaginable Entonces es cierto El pacto no paraba de decir que quien controle Halo Controlará el destino del universo Ahora lo entiendo He interceptado una serie de mensajes Sobre un equipo del pacto Que está buscando una sala de control Yo creía que buscaban el puente de un crucero Que dejé inutilizado durante la batalla Y encima del anillo Pero deben de estar buscando la sala de control de Halo Mala noticia Si Halo es un arma Y el pacto se hace con su control La usarán contra nosotros Y aniquilarán a toda la raza humana Jefe, Cortana Tengo una nueva misión para ustedes Tenemos que llegar antes que el pacto A la sala de control de Halo Marines, adelante Sí, señor Bien, señor Jefe, usted va en cabeza Debemos volver al hangar de lanzaderas Y pedir evacuación ¡Gracias! ¡Gracias a mí! Disculpíos. ¿Has visto? La próxima vez te dejaré participar. ¡Aquí vamos a ver! ¡Dios! ¡Apesta en cuantos! ¿Qué te parece? ¡Apesta en cuantos! ¡Lo conseguimos! Cortana, Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitarme las de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. Genial. Ahora estamos aquí atrapados. Estamos perdidos. Basta ya de lloriqueos, soldado. Recuerde que es un infuante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. ¡Allí! ¡No te los quedes, Tony! ¡No! Lo conseguimos. Cortana, Echo 419. Tenemos al capitán y necesitamos evacuación ahora mismo. Negativo, Cortana. Me están atacando patrullas aéreas del pacto y tengo problemas para quitarme las de encima. Será mejor que os busquéis vuestro propio transporte. Lo siento. Recibido martillo. Cortana, corto. No tenemos apoyo aéreo, capitán. Hay que aguantar aquí hasta que pueda venir. ¡Oh, tío! ¡Estamos atrapados aquí! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdidos, tío! Basta ya de lloriqueos, soldado. Recuerde que es un infuante de marina. Cortana, si el jefe y tú podéis introduciros en una de las naves de transporte del pacto, yo puedo pilotar para salir de aquí. Sí, capitán. Todavía queda una nave de transporte del pacto. ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Oh, bueno! ¿Alguien lo ve? ¡Dios! Ya está. La nave de transporte está suelta. ¡Todo el mundo arriba! ¡Vamos, a bordo! Un momento, que me conecta a los controles de la nave. No hace falta. Este pájaro lo saco yo solo. ¡Capitán, cazadores! ¡Agárrense! ¡Muy bien, señor! Y ahora no las van a pagar. El pacto cree que el cartógrafo silencioso está debajo de esta isla. Es una sala de mapas que nos guiará al centro de control de Halo. Hay varias estructuras e instalaciones. En una está la sala de mapas. ¡Vamos a aterrizar! ¡Va a ser duro! ¡Preparados para atacar! ¡En tierra! ¡Vamos, marines! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!